Ella, adoptó a una perrita viejita, sin saber que era su mascota de infancia. ¿Alguna vez has sentido que el destino te da una segunda oportunidad? Imagina reencontrarte con tu mejor amigo de la infancia después de años. Una conexión tan fuerte que ni siquiera el tiempo podía romper. La historia que les voy a contar es un testamento viviente de la fidelidad, la perseverancia y el amor inquebrantable que un perro puede tener por su humano. Nicole Rina, una mujer cuyo corazón fue tocado por la magia de un pequeño cachorro cuando apenas era una niña. La historia comienza con los sueños de una niña de 10 años, cuyo deseo más profundo era tener a su propio compañero de cuatro patas. Y así fue como entró en escena Chloé, una encantadora caniche mix que se convirtió en el rayo de sol en la vida de Nicole. La historia de Chloé, y yo, comenzó hace muchos años, cuando apenas era una niña con sueños tan grandes como mi corazón infantil. Chloé, una encantadora caniche mix, llegó a nuestras vidas como un rayo de sol, iluminando cada rincón de nuestro hogar con su ternura y lealtad. Durante cuatro años, Chloé se convirtió en más que una mascota, era parte de nuestra familia. Su cariño era tan abrumador como su necesidad de demostrarlo, con lamidas interminables y una alegría contagiosa que llenaba nuestras vidas. Pero el destino, a veces tan cruel como inescrutable, decidió cambiar el curso de nuestra historia. El nuevo trabajo de mi padre nos obligó a mudarnos a un lugar donde no podíamos llevar a Chloé. La decisión de darla en adopción fue dolorosa y desgarradora para mí, una niña que veía su mundo desmoronarse ante sus ojos. No había opción, pero el dolor de la despedida me marcó profundamente. A medida que crecía, la memoria de Chloé nunca se desvaneció de mi corazón. Siempre la llevé conmigo, un recuerdo constante de un amor perdido pero nunca olvidado. Intenté averiguar su destino, pero el refugio no pudo darme respuestas, dejándome con la incertidumbre de su destino. La vida me llevó por diferentes caminos, pero mi deseo de compartir la alegría de tener un perro con mi propia familia nunca disminuyó. Fue entonces, en una búsqueda aparentemente casual en las redes sociales, cuando el universo decidió intervenir una vez más en mi vida. Una publicación en Facebook buscaba un hogar para una perra mayor, y algo en mí saltó. La imagen me pareció familiar, y cuando leí el nombre, un escalofrío recorrió mi espalda, Chloé. ¿Podía ser posible? Decidí adoptarla, y cuando finalmente la tuve en mis brazos, su reacción inmediata confirmó lo que mi corazón ya sabía. Ante la noticia, mi mamá recordó que Chloé tenía un microchip. Contactamos al veterinario que lo colocó para pedirle el número de identificación, para cotejarlo con el número de la perra que había yo, había adoptado. De esta forma descubrí que era él mismo. Sentí que me había ganado la lotería. Pensé que no la volvería a ver. El descubrimiento del microchip confirmó lo que mi corazón ya sabía, Chloé era la misma perra que había perdido años atrás. Su viaje a través de diferentes hogares había sido largo y lleno de altibajos, pero finalmente, estábamos juntas de nuevo, donde siempre debimos estar. Además logré descubrir que Chloé había sido adoptada por una pareja mayor poco después de que su familia la dejó en el refugio, ahí vivió hasta que ambos fallecieron. Luego acompañó a una familia, pero no pudieron tenerla por mucho tiempo, por lo que la dieron en adopción nuevamente. Ahora, con 11 años a cuestas, Chloé sigue siendo la misma perra juguetona y amorosa que recuerdo. Su presencia en mi vida es un recordatorio constante del poder del amor inquebrantable y la fuerza del vínculo entre un perro y su humano. Estoy agradecida por cada momento que compartimos juntas, y sé en lo más profundo de mi corazón que nuestro lazo perdurará por siempre. Nicole espera que su hija también encuentre en Chloé el mismo amor y lealtad que ella experimentó en su infancia. Chloé el mismo amor y lealtad que ella experimentó en su infancia.